TELAR 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 me gustó una frazada que se hacía colérico, con arte raya. Entonces la vi tejiendo en una parte y le dije a mi mamá, ¿me hace esa frazada porque me gustó? Me dijo, no, usted va a hilar, va a hacer todo y yo le enseño solamente a tejer. Para mí, yo quise trabajar en eso, de telar. Yo empecé a tejer de muy niña, ya después cuando tenía 14 años, mi mami me dio como 3 kilos de lana. Y me dijo, tenía que lavarla, hilarla, me dijo, y ha sido un trabajo. Y teñía con anilina, pero no teñía con vegetales. Ya después cuando partimos con la fundación, ahí ya aprendí a teñir con vegetales, aprendí a hacer más dibujos. La lana sucia, yo lo, en primer lugar tengo que calentar agua, y entidiar el agua, y la lana tengo que sacudirlo bien. Si tiene mure, si está sucia, tengo que separarla, lo que son más buenas, la lana buena, que me puede servir a hilar, eso lo he hecho a remojar. Y ahí lo remojo y después dejo una hora o media hora, le echo detergente, le echo humo nomás, siempre la hago con humo. Y después lo saco, lo enjuago, hay que secarla, después de secarla, hay que recogerla, guardarla, y después hay que carmenarla, y ahí estirarla y hilarla. Esta zona tiene más riqueza, creo que en otro lugar, aquí hay varios árboles que puede teñir uno. Todo lo que es arbusto, por ejemplo, la hoja de maqui, las alcachofas, el maqui, el fruto, el matico, el boldo, la cáscara de gualle, todas esas cosas se utilizan para teñir. La hoja de maqui me da verde oliva, verde oliva, verde oscura, y también me da negro, pero tengo que colocarle barro, para que me dé negro el maqui. Y la barba de gualle me da naranjo, naranjo oscuro, naranjo más claro, son dos colores que van. Y la hoja de durano me da amarillo, y me da verde vistacho. No hace mucho tiempo salimos al Alto Bío Bío, que es ya en la octava región, y los arbustos no tiñen igual como los de nosotros acá, siempre son como más pálidos. Y tienen otros colores que nosotros no los tenemos acá. Ahora ocupo piedra lumbre, fijador, igual que sulfato de cobre para el verde. Todo natural, todo natural, solamente para fijar la lana, para que no se destiña, se le coloca, puede ser sal, puede ser sulfato de cobre, o puede ser piedra lumbre. Esas son las únicas cosas donde uno puede fijar la lana para que no se destiña. Yo hago individuales, hago centro de mesa, hago manta, pontro, lama, bolso, de todo. Normalmente uno hace los dibujos relacionados con la cultura, que es por ejemplo las comunidades, puede ser de cuatro o más comunidades, o cosas que se usaban antiguamente, relacionados con las estrellas, o sea, más que nada con toda la cosmovisión. Hubo una herencia de los antepasados, las abuelitas que hacían esos dibujos, y eso nosotros volvimos a retomarlas, como antiguamente la abuelita no sabía leer nada, pero hacían muy bonito dibujo. Y de ahí nosotros quisimos retomarlas, y eso estamos aprendiendo. Este verde yo lo saqué con unos pastitos que sale al lado de la casa, pero no lo sé el nombre, como la hierba del té casi, pero no es la hierba del té, ese es verde. Y el amarillo lo saqué con mate, y el negro, el amarillo no, el amarillo estoy mintiendo, hoja de durano, y el negro, el maque y barro. Y el naranjo con la hierba del té, y estos negros igual, pues lo mismo que eso. Y estos son ojitos, le hicimos ojitos nosotros. Ahora hubiera sido así, sería puro rombo, sería un símbolo, pero como le coloqué una de esas, ahí un ojito. Y este igual, la hierba del té, este es peinecillo, este dibujo se llama peinecillo. Antes le decían, huelo que cés, que es el peor ese peinecillo. Este es liso nomás, son lisos, lisos, lisos. Tiene cuatro lisos. Ya, cuando hay estas estrellitas altas en el cielo, dicen que hay que sembrar papa, y dicen que está harta papa en la mata, y le va bien o no, y cuando no hay deto, dicen que no sale cinco, seis popitas más, no va. Puño igual, el encierro. Ya. Ese ahí ya lof, está alrededor de la flor, la flor del canelo. Está al medio, el lof, porque está alrededor, hay flor de canelo. El guayón tubuitral, en el fondo, lo que significa es todo lo que está alrededor del telar. Nosotros somos mujeres de seis comunas, de territorios muy distintos unos de otros, somos más buches, y de alguna manera, lo que nosotros plasmamos en un telar, justamente tiene que ver con eso, con la vegetación, con la materia prima que usamos, tiene que ver también con el conocimiento cultural que cada una de las señoras aportan. Mira, al principio la asociación fue creada, principalmente las participantes, su único objetivo era la comercialización, vender sus tejidos, recibir los pedidos, todo giraba en torno a eso. De un momento a otro eso ha ido cambiando, hoy por hoy la organización en general está más preocupada de lo que está pasando como organización indígena, tratar de recuperar un poco también algunas tradiciones, algunas prácticas culturales, y dentro de lo que hacemos nosotros, dentro de los textiles que ofrecemos, demarca un poco eso también, en el tema de cómo nosotros hemos rescatado parte de esta técnica y cómo lo hacemos también para que no se pierda. Ahora recién se está recuperando, eso estábamos hablando ahí porque de la cultura mucha parte se perdió, la cultura. Se ha estado trabajando bastante con telar, en varios lugares se ha estado trabajando harto con artesanía, así que está como, yo creo que se está como recuperando, o sea que ojalá se mantenga eso con el tiempo para que no se pierda. Y hace un tiempo atrás ya hemos ido tomando otros tipos de talleres, por ejemplo, hemos tenido taller de fortalecimiento organizacional, como Visión Mapuche, también hemos tenido capacitación en cálculo de costo, de alguna manera ha habido un cambio que se ha ido notando mucho, o sea, por ejemplo, el tema del cálculo de costo ha sido bien importante, ahora ya las artesanas suman dos más dos, o si sale ganancia o no sale ganancia de una pieza, son súper matemáticas, creo que en ese sentido ha servido muchísimo para colocar un valor a su trabajo y considerar todos los gastos involucrados en un producto. Y creo que el tema de asociatividad ha sido también bien importante entre nosotras, ha funcionado bastante bien y entre ellas, entre ellas creo que hay bastante, son súper solidarias y eso en realidad lo hemos conseguido justamente a través de estos talleres, a través de estas capacitaciones que se han ido generando en el tiempo. La RAI se lo ha ayudado la Fundación igual, para toda la calidad, eso lo ha ayudado mucho, la calidad, porque nosotros antes hacíamos las medidas que queríamos, y nosotros ahora no, ahora tenemos las medidas, qué medidas es un trabajo, tiene que ser todo perfecto. Sé que sirve bastante porque uno aprende a valorar su trabajo, a valorarse a sí mismo como persona y también a la vez me sirve para poder ayudar con un pequeño granito de arena en la casa, como por ejemplo en la educación de los hijos. Entonces, aunque no sea mucho, pero de todas maneras uno está recibiendo algo y ese algo no lo tiene en el momento, entonces, está generando, qué sé yo, un aporte para la casa. El único ingreso que tengo ya tengo otro. Es mi rudo trabajo de telar, me gusta el telar y esa es mi vida.